La noche del martes, una camioneta volcó sobre la carretera Zacapu-Villa Chuato, falleciendo en el lugar un masculino, mientras que una mujer y una niña resultaron heridas y fueron internadas en un osocomio. Al respecto, se pudo establecer que cerca de las 22.10 horas, los afectados circulaban a bordo de una camioneta de color gris con placas MW-361-0B y al llegar al kilómetro 6 más 500. El conductor perdió el control del volante, se salió de la carpeta asfáltica y la unidad terminó volcada. Para atender la emergencia hasta el sitio se trasladaron paramédicos locales, quienes confirmaron el deceso de Roberto T., de 45 años de edad. Además, auxiliaron a Yesenia A., de 33 años de edad, y a Sharon A., de 9 años, todos ellos vecinos de Zacapu. Oficiales de Seguridad Vial de la Guardia Civil resguardaron el área del percance y solicitaron intervención de la Fiscalía General del Estado, cuyos agentes y peritos realizaron las diligencias respectivas, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación.